¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, hoy venimos de un gran capítulo muy interesante que estuvo a todo momento de nervios porque incluso los cuatro nominados que eran Lupillo, Romé, Patricia y Pablo hoy si estuvieron muy nerviosos en ese zoom de la eliminación y por tal consecuencia estos cuatro participantes que estaban el día de hoy en ese zoom como te comunicamos si estuvieron muy nerviosos a pesar de que aquí dos de ellos eran muy fuertes en la votación aún así Lupillo, Rivera y Romé estuvieron pues ahora sí nerviosos porque pues pensaban que hoy uno de ellos dos salía definitivamente en reality estando pues ahora sí a unos pasos de llegar a la gran final que como saben bien amigos y amigas ya solamente estamos a 15 días de conocer al ganador o a la ganadora que se va a llevar este gran premio de 200 mil dólares para el ganador oficial y 100 mil para el segundo lugar así que por lo tanto Lupillo y Romé al ser los más fuertes en la votación hoy estos dos integrantes sudaron la grande porque si estuvieron muy nerviosos pero esta tensión se liberó cuando ellos quedaron salvados pues cuando regresaron a la casa esta gran presión de nervios pues ya se les quitó porque se volvieron a quedar ahí en el reality donde pues Lupillo y Romé pues alegraron de que quedaron en esta competencia para seguir buscando pues el primer lugar de la casa pero bueno amigos aquí lo que sorprendió mucho y fue mucho es que hoy Patricia fue la integrante en abandonar el reality donde en este momento pues Patricia no tenía que haber salido de esta competencia porque estaba más arriba que Pablo y por lo tanto pues Pablo quedó en el reality donde aquí viene la incógnita de por qué él quedó en la competencia y aquí se menciona mucho ya en las redes sociales que es porque Pablo lo dejaron quedar por lo que ha pasado con él y con Geraldine así que por lo tanto el reality quiere seguir viendo esta historia de amor entre Geraldine con Pablo porque ahí se está dando un acercamiento muy cercano entre estos dos famosos así que por lo tanto se comenta en las redes sociales que por eso decidieron dejar a Pablo y sacar nada menos que a Patricia que como te mencionamos hoy no merecía salir porque tenía un porcentaje más alto que su compañero de la habitación fuego así que por esta ocasión pues nuevamente el reality movió pues las fichas para sacar a Patricia en este día donde a muchos les alegró y a otros no les alegró pero aún así pues esto ya no puede darse vuelta atrás porque ya ella quedó fuera a unos pasos de llegar a la gran final que como saben bien amigos y amigas mañana precisamente se va a jugar el primer pase directo a la final y el que lo gane de estos ocho integrantes que quedan aún en la competencia de este reality de la casa de famosos tendrá ahora sí acceso directo a esa final sin preocuparse de ir al Zoom e irse definitivamente el día lunes así que va a tener ahora sí un gran seguro para continuar y ganar el gran premio y veremos quién lo ganará porque hoy pues fue un día triste para la habitación fuego porque ya solamente quedan tres integrantes y aquí al que le dolió más obviamente fue a Pablo porque él convivió más tiempo con Patricia así que amigos y amigas vamos a ver el futuro de fuego en esta casa si continúan todos en unión estos tres integrantes que quedan que son Romé, Maripili y Pablo o prontamente veremos la salida de otro de esta habitación que posiblemente se va a dar sí o sí la próxima semana si es que no gana mañana Pablo ese boleto porque como mencionamos hoy decidieron pues ahora sí dejarlo en el reality pues él tenía la votación más baja pero bueno con esto amigos y amigas mañana Aleska, Alana, Geraldine, La Melaza, Lupillo, Romé, Maripili y Pablo van a buscar ganar ese gran boleto dorado que los va a llevar directamente a la final sin ninguna preocupación porque la nominación que se da el día jueves va a ser ya la última de esta temporada y vamos a ver cuántos van a entrar en esa nominación así que por lo tanto es fundamental que mañana estos ocho integrantes que todavía siguen en la competencia ganen ese gran boleto directo a la final y ya no tener ninguna preocupación de quedar sentenciado el día jueves ni mucho menos tener esa gran presión que se genera pues ya en el zoom de la eliminación porque pues ya se va a poner cada vez más intensa ahí esa lucha de a ver quién sale prontamente de reality a pasos de llegar a esta gran final soñada por todos los que siguen aún en la competencia y como te mencioné ya veremos mañana quién ganará porque ahorita surge un rumor solamente que vaga ahí en internet que menciona que posiblemente mañana el ganador de este boleto dorado va a ser La Melaza pero como te mencionamos esto es solamente un rumor que vaga ahí en internet así que por lo tanto pues vamos a ver si se cumple o no se cumple porque aquí cualquiera puede ganar incluso los catalogados como los más débiles en la votación y también los más fuertes en la votación que son obviamente Lupillo, Maripilli y Romé así que a ver si los fuertes tienen el boleto o definitivamente los que son más bajos en votación ganan ese gran pase directo a la final que como te comentamos solamente el rumor menciona que La Melaza y ya sabremos si en realidad se cumple o no pero bueno aún así dime tú qué te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona qué te pareció de que Patricia saliera del reality a ti te hubiera gustado verla a ella continuar en la competencia y llegar a esa gran final y también comenta tú crees que en verdad el rumor se va a cumplir de que dice que La Melaza ganará el encuentro del pase dorado a la final y si no es así de que no se cumpla a ti quién te gustaría ver como el ganador yéndose directo a esa gran final coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo despido y sin más que decir lo despido